Ahí está. Bueno, estamos en Parashat Vayetze. Estamos en la parasha en donde Jacob sale escapándose de su hermano Isaac, que era perseguido porque le había quitado la mejora. Y también sale escapándose Jacob, o sea, no solamente escapándose, sino yendo con un propósito a la ciudad, a la tierra de donde era su madre Rivka, porque sus papás le pidieron, Sitzchak y Rivka le pidieron que no tome para él una mujer de las mujeres de Knahn, de las hijas de Knahn, sino que vaya al lugar de donde era Rivka, a Aram, a Araym, y que de ahí tome para él una esposa. Entonces se está yendo, está yendo con un propósito a Aram, a Araym, ya sea que está escapando de su hermano Isaac, como que está yendo a buscar una esposa para él. Entonces, lo que yo les mandé en el mensaje, acá lo voy a abrir un momentito, el primer punto que yo les mandé en el mensaje que vamos a trabajar hoy, es que una persona hace a su ambiente. ¿Qué quiere decir esto? ¿Por qué? ¿Por qué les mencioné esto? Cuando la parasha nos cuenta, se escucha bien, ¿verdad, chicas? ¿Están? ¿Se escucha? Sí, perfecto. Cuando la parasha nos cuenta de que Yaacob va a este lugar, no dice, ve a laf Yaacob, baielef Yaacob, y fue Yaacob, sino dice, baieche Yaacob, y salió Yaacob. Bueno, entonces la pregunta es, ¿por qué dice y salió? ¿Sí? Y no dice y que Yaacob fue a donde fue a este lugar, a Aram, a Araym, para buscar a una esposa, y porque era más pertinente que estuviera ahí resguardado de Isaac. ¿Por qué dice y salió y no dice y fue? Y Rashi da una interpretación muy interesante y dice que cuando Yaacob salió de la tierra de Gnan, cuando Yaacob en realidad se fue de la tierra de Gnan, no solamente se fue Yaacob, sino se fue, así como dice acá, Dice que cuando sale un tzadik de un lugar, él hace como una marca en ese lugar, porque todo el tiempo que el tzadik está en un lugar, el tzadik es la gloria, el esplendor y la belleza de ese lugar. ¿Sí? Quiere decir que todo el tiempo que Yaacob estaba en Eretzgnan, perdón, estaba en Eretzgnan, había en ese lugar gloria, belleza y esplendor. Una vez que Yaacob se va de ahí, se va con él toda esa gloria, toda la belleza y todo el esplendor. ¿Y qué nos podemos preguntar sobre este punto que les puse de que una persona hace y genera su ambiente? Como se dice que un jazir hace el lugar, ¿qué nos podemos preguntar? A veces en la vida estamos en situaciones, ¿sí? Donde la persona no se siente a gusto, no está confortable, ya sea en su ambiente de trabajo, ya sea... Gracias, voy a comer todo yo. Acá está muy rico todo lo que está trayendo Raquel, pero las chicas todavía no llegaron. Lleva, llévalo para Yaacina Raquel, acá... Bueno, entonces, se dice que una persona hace a su ambiente, y a veces quizás uno puede no estar a gusto en su ambiente de trabajo. Una persona puede estar no a gusto en el ambiente que le toca compartir en la facultad. Una persona puede estar no a gusto en una reunión social que le toca ir, sin embargo, está visto que la persona debe generar el ambiente, debe generar la energía que hay en ese lugar. ¿Lo aprendemos de qué? Entonces, de que Yaacov generaba el ambiente en la tierra de Knaan. Se va Yaacov y se va toda aquella energía que él estaba generando en ese lugar. O sea, con él se fue la energía que había en ese lugar. Pero mientras él estaba en Eretz Knaan, más allá de que en Eretz Knaan quizás podían haber influencias que no eran positivas, él logró generar en ese lugar, en Eretz Knaan, la energía positiva que él quería generar y crear en ese lugar. Entonces, chicas, de acá nos llevamos la fuerza de que cuando pensamos de que, uy, qué bajón, cómo voy a hacer, no me siento cómoda, no me siento a gusto, tenemos la fuerza, tenemos el poder de generar nosotros el ambiente. Entonces, en lugar de quejarnos, me acuerdo que el año pasado, alguien me había comentado, este comentario que no se sentía a gusto, la enseñanza está en Parashatva y Eretzé, no te dejes de caer y no pienses de que, bueno, sos víctima de todo este ambiente, si no tenés confianza de que vos podés lograr y crear la onda y la energía del ambiente en el que estás. Ese es el primer punto de la Parashatva. El segundo punto que les había escrito y que tiene varios aspectos, es cómo focalizarnos, a ver si se los leo como está acá tal cual, cómo focalizarnos en lo que vale la pena. Es famoso de que cuando Yaacov va en camino a la tierra a donde él estaba yendo para buscar a su esposa y demás, como dijimos antes, se dice que Vaisgadamakon, él se encontró en el lugar, estaba en Eretzé Moriah, estaba en la tierra de Moriah, justo donde se iba a construir el Beit HaMikdash, ahí Hashem hizo que el sol se ponga antes de tiempo, y ahí Yaacov se recuesta para descansar. De hecho, sabemos que antes de descansar, él se encuentra en ese lugar porque Hashem quería que en ese lugar hiciera el Tefilah, que era un lugar muy, muy especial, un lugar en el que se iba a construir el Beit HaMikdash, y la intención era que en ese lugar él pudiera pedir toda la brajá y atlajá que necesitaba tener para este objetivo que él iba a conseguir, que era encontrar una esposa y poder formar toda su familia. Entonces, ¿qué fue lo que pasó? Yaacov llega a ese lugar y está la famosa historia, obviamente que van a recordar la del sueño que tiene Yaacov y la de los ángeles que subían y bajaban por la escalera, y que está explicado de que los ángeles que lo acompañaron en la tierra de Israel, en Eretz K'nán, subían porque ellos estaban con Yaacov siempre y cuando esté en la tierra de K'nán, pero ahora que Yaacov iba a salir fuera de la tierra, bajaban los malajim que lo iban a acompañar y lo iban a proteger fuera de la tierra de K'nán. Tiene ese sueño, pero se dice que cuando él se va a acostar a dormir, él pone todas piedras para que le protejan la cabeza. ¿Por qué pone piedras para que protejan la cabeza? Rashid dice que él pone estas piedras, ¿para qué? Para protegerse de los animales salvajes. Entonces hay algo que no se entiende. Si Yaacov se quería proteger de los animales salvajes, ¿por qué iba a proteger solamente su cabeza y no iba a proteger todo su cuerpo? Está bien que la cabeza es lo más importante, pero también todo su cuerpo es importante si faltaba una parte u otra. ¿Por qué pone las piedras alrededor de la cabeza? Y acá les voy a contar una historia que es del Mitele Rebe, del segundo Rebe de Jabal, que esta semana tenemos el aniversario, el 9 de Kislev, que es su aniversario de nacimiento y fallecimiento, y el 10 de Kislev, que es el día que cuando el Rebe, se emite la Rebe, el segundo Rebe de Jabal, fue encarcelado, el 10 de Kislev él fue liberado. Tenemos una historia que va justo con estas fechas especiales de él y tiene que ver con esto que Yaacov hizo de proteger su cabeza con estas piedras. ¿Qué se cuenta? Se cuenta la historia del Mitele Rebe de que una vez un jazid fue a verlo y le contó que él tenía un negocio de pantuflas, él vendía pantuflas, vendía sandalias, y había sandalias, le cuenta este jazid, tiene sandalias para verano, sandalias para invierno, para mujer, para hombre, para chicos, y le cuenta así esta historia. Que tiene todas estas, perdón, que tiene todo este negocio de sandalias, y mientras le está hablando, el Rebe que lo escucha a este jazid, el Rebe le dice al jazid, que lo está escuchando atentamente, pero que muchas veces él vio cómo los pies van adentro. Hola, Gala, llegaste al fin, mira, tenés toda esta mesa de lujo para vos. Bueno, aunque sea un café, un té, un algo puede servirte. Que él muchas veces, el Rebe le contesta a este jazid, que él muchas veces vio pies adentro de sandalias, pero que nunca vio una cabeza metida dentro de una sandalia. ¿Qué le quiso decir al Rebe a este jazid? Cuando le dice, muchas veces vi un pie adentro de una sandalia, pero no una cabeza adentro de la sandalia. Este jazid estaba tan obsesionado con su trabajo, con su negocio de las sandalias, que lo único que hacía en su cabeza era pensar en las sandalias. Por eso el Rebe le dijo, de manera graciosa, pero para que el jazid entienda la lección, de que nunca vio una cabeza dentro de sandalia, siempre un pie y no una cabeza. ¿Qué tiene que ver esta historia que contamos del Rebe con el jazid, con la historia de Iacob, que protege su cabeza antes de ir a Haram, a Haram, a Haram. ¿Cuál es la conexión? Cuando Iacob va a buscar a su esposa y se va escapando de su hermano Isabel, sabía que se iba a involucrar con asuntos físicos, con asuntos materiales. ¿Qué podía pasar? Podía pasar de que al estar involucrado con asuntos físicos y asuntos materiales, su cabeza pierda totalmente el foco. Hola, hola María, ¿cómo estás? ¿Nuevo corte de pelo o nuevo peinado? Peinado. Bueno, entonces podía pasar de que Iacob pierda su foco de al estar inmiscuido en tanto trabajo físico y material, él pierda de vista que era lo importante y que era lo secundario. Entonces cuando Iacob reposa en ese lugar, en Haram Moriah, y se acuesta a descansar, explica Hacidut que él cubre su cabeza, no porque realmente estaba preocupada de los animales salvajes, porque si realmente estaba preocupada, como dice Rashi, de los animales salvajes hubiera protegido todo su cuerpo. Él cubre su cabeza, ¿por qué? Porque él quería simbólicamente representar de que cuando fuera a la tierra que él estaba yendo y se tuviera que meter en asuntos materiales, su cabeza no perdiera de vista, no perdiera el foco de lo que era realmente importante por lo que es el secundario. Y nos puede pasar a todas nosotras, cuando a veces tenemos un objetivo, pero a veces, ¿qué pasa? Perdemos el foco, nos mareamos en lo que es importante, en lo que es principal y en lo que es secundario, nos mareamos, hay cosas que son primordiales en nuestra vida y sin embargo pasan situaciones, o estamos en un mundo donde lo que importa quizás es lo estético, lo que importa es lo de afuera o lo que importa es el qué dirán, y podemos desviarnos y olvidarnos de lo que es realmente importante. Esta historia nos recuerda entonces de que tenemos que poner el foco en qué, en lo que es verdaderamente importante y no desviarnos a lo que es secundario, es proteger nuestra cabeza, proteger nuestros pensamientos. Hay una frase que dice, Yeguia Capeja Kitohal, con el esfuerzo de tus manos vas a comer. ¿Qué significa que con el esfuerzo de tus manos vas a comer? Vas a tener todo tu sustento y vas a conseguir todo lo que necesitas, pero solamente con qué, con el esfuerzo de tus manos. No con la cabeza metida, como estaba esa cabeza metida, con esa historia que les conté, adentro de las sandalias, adentro de las pantallas, con el esfuerzo de tus manos. Es verdad que uno se tiene que abocar para conseguir su sustento, se tiene que abocar con cuerpo y alma y tiene que estudiar y tiene que trabajar, pero que eso no le robe el 100% de su cabeza. Por eso está dicha esta frase, con el esfuerzo de tus manos. Las fuerzas externas es lo que uno pone para conseguir todo lo que necesita físicamente, pero tiene que haber una parte del intelecto, tiene que estar el alma, una parte tranquila para abocarse en las cuestiones que verdaderamente importan y son realmente eternas. Bueno, este es un primer punto sobre cómo focalizarnos en lo que vale la pena. Por otro lado, más allá de esta historia, se dice de que cuando Yaacov fue a este lugar, que en principio, como siempre recalcamos, cuando alguien quiere conseguir algo, como digo yo, que uno tiene que hacer un esfuerzo. ¿Sí? Perdón, un segundito. Si yo quiero conseguir algo y me quedo con los brazos cruzados, es muy difícil que consiga este objetivo que quiero conseguir. Tengo que hacer un esfuerzo. Entonces, primero, Yaacov quería conseguir una esposa, entonces va a la tierra que su mamá y su papá lo mandaron. Número uno, hace algo físico para conseguir lo que quiere conseguir. Número dos, dijimos que Baisgaba Makhon, no solamente es que Yaacov se acuesta a dormir ahí, sino que Yaacov se pone a hacer tefilá en ese lugar. Yaacov se pone a hacer tefilá, entonces Yaacov hace el recipiente físico de ir a donde tiene que ir. Yaacov hace tefilá. ¿Sí? Hace todo lo que está a su alcance para conseguir el objetivo. Así que, otra vez, la parasha nos recuerda este punto. Queremos conseguir algo, hago todo lo que está a mi alcance para conseguirlo, y además hago tefilá. Y cuando Yaacov va a este lugar, hay un pastor que dice Baisa Yaacov raglan y elevó Yaacov sus piernas. ¿Qué significa y elevó Yaacov sus piernas? Está explicado que dice y se le hizo fácil el andar Baisa y elevó sus piernas. Es como que es medio raro decir, ¿no? Como que te levanta del sueño que tuvo y dice y elevó sus piernas. Es medio raro decir y elevó sus piernas. Ahora, ¿qué les pasa a ustedes? Cuando tienen que ir a algo que realmente les gusta. A ver, Gala, ¿a vos qué te gusta? ¿Algo que realmente te guste hacer? Acá Gala dice encontrarte con sus amigas. Cuando vos vas a encontrarte con tus amigas, ¿vas como en un andar pesado o vas como... Acá dice Gala que va bien, que va feliz. Si ustedes tienen que ir a una fiesta, si tienen que... Saben que están yendo a, no sé, al aeropuerto para irse de vacaciones. Con ganas. Con ganas. Vamos con ganas. Así fue Jacob. Baisa y Jacob reglaban. Así elevó sus piernas y Jacob porque Jacob fue con ganas porque él tenía un objetivo de conseguir una esposa y formar toda su familia. no quería decir que le iba a ser fácil a Jacob porque realmente él se iba a tener que inmiscuir en el mundo material. Él iba a tener que lidiar con el famoso Labán del que seguramente había escuchado que no era nada fácil que sabemos que se la hizo complicada a Jacob. Pero más allá de las dificultades y de los desafíos que él sabía que él iba a tener que pasar, él tenía un objetivo positivo. Entonces, él fue con ganas a ese lugar. Quiere decir que así mismo nosotras cuando sabemos que tenemos que conseguir lo que queremos más allá de los desafíos que sabemos que a veces se nos pueden presentar y las dificultades que se nos pueden presentar, cómo tiene que ser nuestro andar, cómo tenemos que ir, tenemos que focalizarnos y pensar en todo lo difícil que nos va a ser o en todo lo positivo que vamos a lograr. El punto es pensar en lo positivo en lo positivo que vamos a lograr. Más allá de que sabemos que van a haber dificultades, que van a haber desafíos, es pensar todo lo positivo que va a salir de esto que yo voy a conseguir. Y como se dice de que ¿por qué fueron también livianas los pies de Jacob? porque la cabeza estaba dirigiendo sus pies y no era al revés. ¿Vieron? Cuando uno dice, había un dicho, una frase que uno dice así, que hace así, a ver, ¿para dónde va? ¿Vuela el viento? Así voy yo, me tengo que poner alcohol. ¿Para dónde va? A ver, ¿a dónde voy? Y para donde la corriente me lleve, para donde el viento me lleve, yo voy. Es muy lindo, muy aventurero, pero me puedo llevar, me puede pasar una mala jugada e ir a un lugar donde los resultados no van a ser positivos. Acá, Jacob estaba guiando la cabeza a los pies. Sabemos que necesitamos los pies porque los pies son los que nos llevan de un lugar al otro. O sea, la cabeza puede tener muchos proyectos, muchas ideas, pero lo que nos llevan a este lugar son los pies. ese andar de Jacob fue liviano, fue con alegría porque era un andar que estaba guiado por su cabeza, era un andar que sabía dónde lo estaba llevando. Así que acá, otra vez, nos ponemos a pensar de que cuando tengamos que tomar una decisión, tomemos la decisión de hacer lo correcto, de ir a donde tenemos que ir y ahí va a ser un andar con facilidad, con alegría, porque sabemos que va a ser un andar que nos va a llevar a buen puerto, a donde queremos llegar, a los objetivos que nos van a hacer bien. Ahí, no sé María si te llegué a mandar el mensajito que era con los puntos que íbamos a hablar hoy. ¿Te lo llegué a mandar a vos? Puede ser que se me pasó. Ayer lo mandé. Entonces, hablamos de que una persona hace su ambiente y no me quejo del ambiente, sino que yo lo creo, yo lo genero. hablamos de que cómo focalizarnos en lo que vale la pena, cómo proteger la cabeza de lo que no es correcto, cómo ir, ¿sí? Y si voy hacia un lugar con un objetivo, entonces voy contento más allá de que sé que voy a tener dificultades y desafíos, cómo ir y que la cabeza sea la que guía esa dirección a donde voy y ahí realmente los pies van a ir con alegría. Y el próximo punto que les puse es, como dice acá, ¿alguna vez te pasó que no pudiste conciliar el sueño o que no paraste de llorar? Dos cosas distintas, ¿sí? Pero que a veces cuando la persona tiene preocupaciones, tiene desafíos, quiere dormir a la noche y no puede dormir, está pensando ahí, María levanta la mano, está pensando todo el tiempo con ese problema, con esa dificultad que tiene, no para, no para de pensar. O que una persona está angustiada por algo y no para de llorar, no para de llorar y vos decís, bueno, tenés una amiga que está angustiada por algo, bueno, si no tiene solución, sabemos que no tiene solución, pero si tiene solución, es verdad que a veces uno necesita llorar y hacer catar, pero si no, también el llanto debe tener un límite y uno después se tiene que poner a hacer y conseguir aquello que quiere conseguir, como dijimos, hacer el recipiente de la naturaleza, hacer desfilas si hace falta, les pasó entonces acá María levantó la mano, Gala, te pasó alguna vez que perdiste el sueño, ¿sí? ¿Pasa seguido o no? Que ando maquinando, ¿no? E incluso si una vez consigue dormir, duerme, pero sueña o sea, encima que conseguí dormir, soñás con lo que te pasó, porque es así, que uno sueña la noche con lo que vive durante el día. Recién dijimos que Jacob se acostó a dormir en este lugar y tiene el famoso sueño del que hablamos. Rashi dice que Jacob dice y Jacob durmió en ese lugar. Durmió en ese lugar, se recostó a dormir en ese lugar, pero se dice que Jacob antes de ir a lo de Labán para encontrarse con Rahel y demás, estuvo 14 años estudiando Torah en la yeshiva de Shem y Eber, o sea, que hizo una parada bastante larga, un stop, nos fue un bajar del auto, chichak, íbamos al baño, compramos algo para tomar, hizo una parada, fue una escala también, como los aviones, pero le llevó 14 años que estuvo en la yeshiva de Shem y Eber. Dice Rashi que Jacob en ese lugar durmió, pero los 14 años que estuvo en la yeshiva de Shem y Eber no durmió porque estuvo todo el tiempo estudiando Torah. Entonces, acá vemos que Jacob no durmió y no durmió por algo que realmente se justificaba y valía la pena porque estuvo abocado al estudio de Torah. ¿Qué nos viene a recordar esto? ¿Que la próxima vez que estemos en la cama y no podamos dormir? ¿Qué nos podemos acordar y a ver si da resultado? Además de no tomar coca, no tomar un café antes de ir a dormir porque si no con eso obvio que nos va a costar dormir, sino que nos podemos acordar de que si no voy a dormir a la noche, no voy a dormir por algo que realmente valga la pena. No por algo que necesito resolverlo, pero necesito resolverlo al otro día con mi persona descansada. Si voy a estar agotada al otro día porque no pude dormir pensando en cómo lo iba a resolver, entonces al otro día voy a tener menos chances, ¿no? pero no dormiste en toda la noche, entonces al otro día estarán menos chances de resolverlo. Obviamente estamos hablando de temas que la persona sí puede resolver, si está en su alcance. Entonces, ¿cómo hacemos? ¿Qué tip nos da para allá? ¿Qué nos enseña de que cuando uno pierde el sueño y no puede dormir que sea realmente por algo que se justifica? No que sea un no dormir por algo que realmente no vale la pena y como dijimos, que si realmente yo lo quiero solucionar, entonces necesito al otro día estar lúcida y con energía y si no voy a dormir al otro día lo menos que voy a estar va a ser lúcida. La otra pregunta era si alguna vez te pasó que no paraste de llorar. Esti, Dai, si quieren escribir por el chat. María, Gala. Momentos, pero no, siempre después parás y bueno, seguís adelante. Hacemos un recálculo, ¿no? ¿Cómo? ¿Cómo seguir? ¿Cómo conseguir lo que queremos? Pero, alguna vez, puede ser, yo alguna vez me acuerdo que me pasó que lloraba, 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 ahí, Dai, ahí no puso. Alguna situación también de mucha alegría tipo el día antes de que te casas o algo así, claro, hermoso. Eso es divino, Dai, eso está perfecto. Llorar como por alegría. Eso, se dicen que físicamente o químicamente, no sé si alguna sabe, pero que las lágrimas de alegría tienen una composición distinta de las lágrimas de tristeza, ¿sabían? Unas son dulces y otras son saladas. ¿Alguna escuchó algo así? Lo voy a googlear a ver si, a chequear. Bueno, entonces estamos hablando de cuando una persona quizás tiene una situación de la que está realmente angustiada y no para de llorar. Yo me acuerdo una vez que lloré, 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 hice catarsis, saqué todo y después, bueno, ya está, lloré, un límite y, pero a veces en la vida nos encontramos con personas o con momentos o con amigas que no paran de llorar y de quejarse y de estar angustiadas por ciertas situaciones y no pueden salir, no pueden salir de eso. ¿Cómo los ayudamos? Siempre y cuando digamos que esta situación tiene remedio. ¿Cómo los podemos ayudar? ¿Qué se encuentra en esta parasha? Jacob llega a donde tiene que llegar, hay toda una telenovela de cómo se encuentra con Rahel y se queda deslumbrado y la ama y quiere a Rahel como esposa y sabemos que la van las va a engañar pero eso sigue después. Pero Rahel tenía una hermana mayor que era Lea y ¿qué se dice sobre Lea? Así como sobre Rahel se dice que era una mujer muy bella, muy hermosa, sobre Lea ¿qué se dice? ¿Saben qué se dice de su físico? Que los ojos de Lea dice y los ojos de Lea estaban debilitados por las lágrimas. Lea literalmente no paraba de llorar. ¿Por qué no paraba de llorar? ¿Qué es lo que se explica? Se dice que Rimká tenía dos hijos e Isabel el mayor y Jacob el menor y Labán tenía dos hijos Lea la mayor y Rahel la menor. Dice seguramente lo correcto y está destinado que la mayor de Labán se case con el mayor de Rimká y la menor de Labán se case con el menor de Rimká o sea que sería Eizab con Lea y Jacob con Rahel. Lea no paraba de llorar. Lea no paraba de llorar ¿por qué? Porque decía no quiero que mi suerte que mi vida me toque con un rayado. Aunque hablamos ¿se acuerdan que hablamos cuando estudiamos para Jack Weisslach y demás que una mujer que ayer pueda crear la voluntad de su marido? Que una mujer puede incluso transformar con su inteligencia con su sutileza construir o destruir y como está dicho Isaac Yerat es la que hace la voluntad de su marido ¿por qué se está apagando la batería? de hecho se está cargando claro ahí debe ser que está cargando porque hizo un clic y no aparece el cartel bueno entonces Lea realmente lloraba porque sentía que había algo que no tenía solución quizás ella no sabía de esa capacidad que tenía de poder transformar y convertir si fuera que su destino era casarse con Elizabeth hay situaciones en las que realmente la persona puede pasar así por un momento en que no para de llorar pero puede ser que es una situación que no tiene solución esto es lo que nosotros tenemos que recordar por una situación que no tiene solución amerita que la persona llore y haga su duelo de lo que está perdiendo no estamos hablando solamente de una pérdida física sino cualquier tipo de pérdida pero una situación que tiene solución la persona tiene que tener la capacidad de decir hasta acá llegué hasta acá llegan mis lágrimas hasta acá llega mi llanto y se terminó le pongo un límite pongo un marco a esto lea no paraba de llorar porque como dijimos seguramente no sabía esto de que ella podía quizás llegar a transformar a instar pero ella pensaba que ese era su destino y su vida iba a ser estar totalmente a la deriva casada con un malvado y ella no quería ese destino para su vida cuando nosotros nos pasa una situación que tenemos una situación de desafío que estamos angustiados que estamos tristes es verdad que vamos a necesitar un momento de llorar y de hacer catarsis pero lo que tenemos que pensar es que si esa situación tiene solución y hay algo que yo pueda hacer para modificar o tengo que modificar mi interés mis ganas entonces a ese llanto le voy a dar un marco le voy a poner un principio y un final no sé si es fácil si es difícil pero es un punto que está bueno tenerlo en cuenta y decir voy a poner un marco a mis lágrimas a mi llanto y después de esa situación pasiva de llorar y estar angustiado voy a pasar a la acción si si se justifica llorar como tenía un motivo lea y bueno porque ya está era como que iba a entregar toda su vida al mal bueno podemos decir que se justifica como dice de lea y los ojos de lea estaban debilitados de tanto llorar pero si no nosotros tenemos que saber realmente que tenemos la capacidad siempre y cuando sea posible de transformar la situación por la que estamos pasando hacer algo al respecto para conseguir lo que queremos ponemos un marco a las lágrimas y seguimos adelante y pasando al último punto si lo que lo tengo acá anotado que es el último punto incluye tres puntos les puse así les puse que era entender un poco sobre nuestras relaciones sobre la amistad sobre la pareja y sobre la educación ¿sí? entonces el primer punto que tiene que ver en realidad vamos a hablar un poquito de la historia y vamos a poder entonces entender estos tres puntos sobre la amistad la pareja y la educación como dijimos antes Jacob va a ir y se va a casar con va a llegar a la tierra de donde era su mamá él se va a enamorar de Rahel ¿sí? pero sabemos de que el habán era muy engañoso y no le da a Rahel ¿sí? sino que le da primero a Leá y le dice porque en mi tierra no se hace esto que de dar primero a la más joven y después a la más grande Jacob después de siete años de trabajo se casa con Leá y inmediatamente después de lleva a Berajot de los siete días se dice de que la man le da a Rahel a Jacob pero Jacob tiene que trabajar otros siete años por por Rahel estando en ese galut estando en ese exilio estando en ese ambiente que podemos decir que podía ser un poco tóxico Jacob tiene a once de los que iban a ser sus doce hijos once de las doce tribus digamos todo esto es lo que se cuenta en la Parashah hasta que después de tener a su hijo número once que es Dios Yosef Jacob siente de que ya puede volver a la tierra de sus padres que ya tuvo un hijo que tenía la suficiente fortaleza se compara que Yosef tenía la suficiente fortaleza como para estar necesario enfrentarse a Isaac y decide que ya era tiempo de volver a la tierra de sus padres pero a todo esto no pasaron solamente los catorce años por los que trabaja por dos esposas sino que pasaron veinte años ¿sí? porque seis años más trabajó Jacob por su por todas para acumular todas las riquezas ¿sí? y recién ahí va a volver o sea que Jacob se escapa y está primero catorce años estudiando en la de Yemí Eber y después veinte años en la tierra de Labar catorce años que trabaja por sus dos esposas y seis años que trabaja para acumular todas sus riquezas y ahí va a volver en toda esta situación hay algo que podemos aprender de la amistad de la pareja y de la educación de la amistad ¿qué es lo que podemos aprender? sabemos de que cuando Jacob se va a casar con Rahel antes de que se case con Lea de que Labar le encaje digamos a Lea Rahel y Jacob sabían que Labar era muy engañoso entonces ¿qué deciden Jacob y Rahel al saber que Labar era muy engañoso? ¿qué deciden? se ponen de acuerdo y ponen unas señales tipo que van a tener ellos en cuenta que si Jacob le hace a Rahel esta señal y Rahel le hace a Jacob esta señal entonces quiere decir que Jacob es Jacob y Rahel es Rahel y por eso se van a casar tenían estas señales ¿qué pasa? llega el día de la boda y Rahel ve obviamente que como su padre era engañoso ¿a quién le va a dar? no le va a dar a Rahel sino que le va a dar ¿a quién? a Lea ¿qué hacen Rahel y Lea? ¿qué hace Rahel con Lea? ¿quién se acuerda? ¿quién sabe? ¿sabes lo que hace Gala? le dice las señas ¿no? exacto acá entre María y Gala dijeron que María dijo que Rahel le dice a Lea la señal y Gala terminó diciendo para que no pase a vergonza Rahel le pasa las señas a Lea porque no quiere que su hermana se sienta avergonzada entonces le pasa las señas Jacob y la supuesta Rahel que la Lea se hacen las señas parece que está todo bien y se hace el casamiento acá tenemos un ejemplo de amistad ¿sí? de hermandad de fidelidad al 100% de que no estoy pensando en el beneficio que yo voy a tener de esta situación sino ¿cómo voy a ser fiel al otro? ¿cómo no voy a hacer pasar vergüenza al otro? hay muchas veces que tenemos desafíos que tenemos que elegir a ver hay uno que gana y otro que pierde no va a ser un win-win como hablábamos la semana pasada hay uno que gana y otro que pierde ¿a quién voy a poner en el centro? ¿a quién voy a elegir primero? lo natural es que uno se elija a sí mismo sin embargo Rahel se puso dejar se pudo dejar a ella a un lado y tener esta entrega absoluta por su hermana por su relación por su amor por su hermana que a veces realmente hay que poder demostrarlo en una familia o en cualquier tipo de relación de amistad que uno pueda tener y le entregó las señas para que ella no pasara vergüenza este es un concepto que es importantísimo tenerlo en claro que a veces uno se va a debilitar y va a decir uy pero no me conviene pero no voy a salir ganando y voy a poner en la balanza tenemos que recordar de esta fidelidad que tuvo Rahel para con Lea de esta entrega absoluta y poder llevarla en situaciones de desafíos así a nuestra vida podemos justificarnos y decir ah bueno pero yo no soy Rahel eso lo hizo Rahel que era una matriarca que se dejó a ella a un lado y privilegió yo no soy Rahel el alterreve sin embargo en el Tania sí que ya nos estamos acercando a Jutte Kislev y que estamos prontos a festejar su fiesta de liberación y en la y del momento en el que se empezaron a difundir las enseñanzas de Jutte dice que nosotros tenemos que considerarnos sí como hermanos y cuando consideramos que lo principal es el alma y no el cuerpo entonces realmente ahí vamos a poder amar al prójimo el amor al prójimo va a llegar a expresarse realmente como corresponde cuando pongamos como principal el alma y no el cuerpo así vamos a poder llegar al nivel de Rahel o sea sin justificarnos yo no soy como Rahel que era una matriarca sino que ahí vamos a poder llegar al nivel de Rahel cuál es el punto sobre la pareja que tenemos que aprender con los desafíos que podemos tener con la pareja recién hablamos de desafíos de elecciones que a veces nos puede pasar que tenemos que tomar entre las amistades ahora cuáles son los desafíos que a veces podemos tener con la pareja y que podemos aprender de esta historia se cuenta de que a veces nos puede pasar como Jacob le pasó con Rahel y Lea Jacob pensó que se estaba casando con Rahel y con quien se casó con Lea y Jacob pensó que se iba a casar con la mujer de su vida con la que dijimos que era toda esta telenovela que fue un amor a primera vista pero en realidad con quien se había casado y a Jacob con Lea que tenía como dijimos antes las ojeras los ojos demacrados en la pareja bueno acá para las que estamos casadas y para las que después se van a casar a veces pasa de que uno cuando toma la decisión de casarse que es lo que piensa que va a ser el amor de su vida el ideal el perfecto dice que Hashem perdón nos cierra los ojos para que no veamos las fallas que hay en el otro para que podamos casarnos como que si uno realmente viera todo no habría chance que se casara ayer hablábamos en una de las clases de la gente que convive antes de casarse yo digo realmente si uno conviviría antes de casarse no para todo sería un final feliz porque a veces una en la convivencia se da cuenta de un montón de cosas del otro que realmente no son como aparentadas cuando cada uno vivía en su lugar más allá de que la Torah lo prohíbe tiene que ser un casamiento tiene que ser convivencia después de un casamiento pero entonces ¿qué puede pasar? de que nos pasa como Jacob que pensó que se estaba casando con Rahel y en realidad ¿con quién se estaba casando? con Lea ¿qué tenemos que pensar? ¿qué tenemos que trabajar dentro nuestro? ¿qué es verdad que hay un ideal? ¿qué hay algo todo romántico y bello como una telenovela que parecía ser lo que relata la Torah tal cual en el encuentro entre Jacob y Rahel pero después hay hechos reales hay práctica hay vida natural normal rutina de todos los días y con eso es lo que tenemos que trabajar con eso es lo que tenemos que conseguir de que sea mi ideal si esta es mi realidad entonces ¿cómo hago para que esta realidad mía me haga feliz? la persona a veces se angustia ¿sí? ¿por qué? porque no quiere aceptar ¿no? o no puede aceptar o se compara con la realidad de otras personas y no puede aceptar lo que le toca vivir ya sea en su vida sentimental como en este caso en su laboral en su familiar y demás porque tenía otro ideal con lo que pensaba ese ideal como ese ideal que tenía Jacob para con Rahel pero la realidad es otra más allá de que después Jacob se logra casar con Rahel obviamente que no le fue todo tan fácil porque no hubiera sido lo mismo para Jacob que se case solamente con Rahel hay que tener a Rahel a Leal las disputas entre ellas ¿sí? se dice que en cierto aspecto si eran como que bueno una estaba celosa de la otra y demás entonces de este punto ¿qué podemos aprender sobre la pareja particular y obviamente como dijimos se puede trasladar a los otros aspectos una cosa es el ideal que la persona tiene y otra cosa es la realidad que la persona está viviendo ¿cómo consigo que mi realidad sea realmente mi ideal? ¿cuál es la solución? ¿cómo puedo conseguir que mi realidad sea si esto era lo que yo quería vivir en mi pareja si esto era lo que yo quería vivir en un aspecto o en el otro ¿cómo se puede conseguir? porque a veces nos puede pasar que no no era lo que yo quería no era no era Rahel me vino Leal dice que quien es rico quien está feliz con lo que tiene ¿qué te va a decir hacerlo mejor con lo que tenés? ¿cómo se dice que si la vida te da limones? hacer limonada hacer limonada hacer limonada con lo que tenés hacer lo mejor que podés quien es rico quien está contento con lo que tiene y sabemos que lo mencionamos en esta clase porque trabajamos en los aspectos de Muna y Vitajón que si sabemos y creemos que Dios crea el mundo a cada momento lo hablamos cuando fue para allá a Bereshit que Bereshit para Eloquim no fue hace tantos y tantos años sino que a cada momento crea el mundo entonces Hashem no va a crear el mundo y me va a poner a mí en una situación que es mala para mí Hashem es mi papá Hashem quiere lo mejor de mí entonces si esta es la situación que me toca vivir es porque es lo mejor hoy me pasó con otra cosa pero no sé qué habrá pasado pero mi empleada no llegó a casa me fui de casa y no llegó entonces voy a decir pero esta no era la situación que tenía planificada no era mi situación ideal de cómo organizar mi día de cómo se tenía que organizar mi semana bueno cómo lidio en este aspecto como dijimos que puede ser hablado en la pareja particular ¿sí? o trasladado a otros temas cómo lidio cuando la situación que me pasa ¿sí? es como le pasó a Jacob que se da cuenta que no es Rahel con quien se casó sino que es Lea ojalá que tengamos chicas siempre la fortaleza la entereza la lucidez para poder ver claramente este aspecto y estar contentas con lo que tenemos y hacer lo mejor que podemos con la situación y crear de los limones limonada en nuestra pareja y en todos nuestros demás aspectos de la vida se los digo a ustedes me los digo a mí y el último punto ¿sí? era sobre la familia dijimos que hablamos de la amistad entre Rahel y Lea sobre la pareja de realidad versus ideal ¿sí? de Jacob con Rahel y con Lea y sobre la familia sobre la educación dijimos que Jacob fue tener a 11 de sus hijos en un marco donde no era el mejor ambiente donde no era el mejor entorno donde no era la mejor influencia y uno siempre dice que uno quiere buscar ese lugar donde poder recibir la mejor influencia posible de hecho en Pirkei Abote está dicho que los hajamim dicen que uno tiene que buscar un lugar donde haya personas que estudien Torah y mismo un rabí que le ofrecen un gran trabajo y pagan un montón de monedas de oro en cierto lugar dice no yo no voy a vivir si no es en un lugar donde haya una buena influencia ¿por qué? porque dime con quién andas y te diré quién eres o sea uno se puede llegar a absorber un montón de influencia del lugar de la gente con la que está Jacob consiguió sin embargo formar a toda su familia a casi toda su familia 11 de sus hijos en una tierra donde los valores no eran los correctos donde la influencia no era la más positiva y se puede decir que de Jacob que en realidad desde el único patriarca ¿qué se dice? ¿qué se dice sobre Jacob? Mitatoshlema que su lecho cuando él falleció estaba completo ¿por qué su lecho estaba completo? porque él había tenido todos sus hijos que eran Tzadikim todos sus hijos marcharon por el buen camino de Abraham tuvo Isaac pero tuvo a Ismael de Isaac tuvo a Jacob pero tuvo perdón tuvo a Isaac sin embargo a ver si puedo hablar ahí un poquito más ahí va que crió a todos sus hijos podría decirse en exilio se dice que Mitatoshlema que todo su lecho estaba completo ¿por qué? porque todos sus hijos habían crecido como personas justas habíamos hablado al principio de la parasha que justamente una persona hace el lugar ¿sí? dijimos Bayetze y Jacob y Jacob se fue y se fue toda la gloria el esplendor y la belleza del lugar ¿por qué? porque Jacob generaba esa energía en el lugar donde estaba esa energía que Jacob generó en Eretz Kran fue la misma energía que generó estando en la tierra de Laban estando entre gente que no era correcta entre influencia que no era positiva esa energía que él creó fue lo que generó que todos sus hijos sean juntos a pesar de toda la influencia que podían tener ¿cuál es la enseñanza para nosotros a nivel en educación con nuestros hijos las que tenemos hijos las que van a tener si Dios quiere buena hora o para nuestra persona podemos justificarnos un montón de veces que el entorno soy víctima del entorno Hashem vos me pusiste en este lugar dijimos vos querías el mundo todo el tiempo vos me pusiste en este lugar vos me pusiste en esta situación ¿qué puedo hacer? soy víctima del entorno pero se dice finalmente sos la única persona responsable de tratar de cambiarlo de cambiarlo o de dejarlo como está ¿no? de Jacob absorbemos la energía de que incluso de estar en situación de galuz incluso estar en situación de exilio incluso estar en situaciones donde la influencia no es la que queremos recibir tenemos la fortaleza de ser nosotros quienes expandimos la energía y la luz justo ahora estamos en el mes de Kiflem que va a ser la fiesta de Hanukkah y la fiesta en la que se encendía recordamos el encendido de la menorá y ustedes saben que en el Beit Amikdash las ventanas eran diferentes de las ventanas que tenemos en todas nuestras casas en nuestras casas ¿para qué tenemos las ventanas? para airear muy bien ¿y para qué más? para recibir ¿para qué entre luz? quiero que tener aire y luz en el Beit Amikdash eran al revés las ventanas eran hacia afuera la luz de la menorá la luz espiritual del Beit Amikdash irradiaba hacia afuera eran ventanas que en lugar de que sean para captar la luz de afuera hacia adentro eran ventanas que generaban que la luz de adentro pudiera salir hacia afuera ese tiene que ser nuestro concepto que nos tiene que guiar en momentos en situaciones de exilio donde el ambiente donde la influencia que recibimos sabemos que no es la correcta y sabemos que no es la que queremos recibir tenemos que saber que nuestra luz nuestra energía es la que tiene que irradiar hacia afuera y a través de conectarnos con esa energía vamos a poder conseguir que todos los frutos que demos sean frutos como tienen que ser sean justos como Jacob que todos sus hijos a pesar de haber sido creados en el galut haber sido creados en el exilio es sobre el único de los patriarcas que se puede decir que mitatoshlema que todos sus hijos eran justos bueno con todo esto tenemos un desafío total ¿sí? que la clase de hoy nos da la fuerza nos da las herramientas y nos empodera para no quejarnos no justificarnos sino para saber que tenemos las herramientas para conseguir todo aquello que queremos conseguir y y ser conscientes de que nosotros como dijiste recién María somos responsables sí finalmente de cambiar las cosas de no de no de tener las herramientas y tratar de cambiarlo y no es como que como decía en el otro día que Hashem te va a ayudar pero tenés que poner tu esfuerzo también y tengo la capacidad tengo el poder o sea estos superpoderosos vieron que siempre los chicos ven los super los superpoderosos bueno el superpoder mío es que yo tengo la capacidad y las herramientas para hacerme cargo de la situación que estoy viviendo y hacer algo al respecto y salir victoriosa y no sé airiosa como se dice aunque sea que estoy con una situación que es realmente que se ve negra y complicada Hashem no nos pone ese tipo de situaciones pero tenemos la fuerza de Jacob de que vivió en el Galúz y que todos sus hijos fueron justos para tener éxito en la educación de nuestros hijos y de nosotras mismas de no dejarnos influencia todos estos conceptos fueron los que hablamos de la paraya espero que se hayan sentido chicas enriquecidas y fortalecidas para llevarlo a la práctica y antes de terminar acá ya está el rabatubia que van a hacer la clase con él les voy a leer la carta que elegí de el Rebe para compartir con ustedes hoy el título de la carta del Rebe que habla sobre el concepto de Munay Mitajón les quiero decir que una vez yo lo puse a la práctica después le voy a cuando venga Mashiach le voy a consultar cómo puede ser que no dio resultado pero dice si el título es en el espíritu de Lejadjila River podría sugerirse que regocijarse por la mejora de la salud debe adelantarse antes de tiempo aun cuando la mejora no sea aún manifiesta ¿qué significa? ¿me escuchan? dice así a mí me apetece un cartelito dice Lejadjila River acá el Rebe lo va a explicar en la carta pero es el concepto de que uno si no puede ir por abajo vaya por arriba si no puede como conseguir cabizbajo lo que quiere conseguir si lo consiga bueno vaya ahí al jefe y consiga lo que quiere eso podría ser una forma de entender la vida las cosas y enfrentarse a los desafíos y situaciones pero el Rebe Marash dice no yo el mundo dice que si no podés por abajo conseguir por arriba el Rebe Marash dice yo digo que directamente vayas por arriba y encares en lo que querés conseguir la carta dice saludos y bendiciones acabo de recibir su carta en la cual escribe usted de su afección presente usted ha oído sin duda de la enseñanza del Rebe Marash abuelo de mi reverenciado suegro el Rebe Rayat el Rebe Marash era el abuelo del Rebe Rayat y dice la gente dice que si no puedes hacerte camino desde abajo tienes que subir a lo alto pero yo sostengo que desde el mismísimo comienzo tienes que saltar hacia lo alto no si no podés por abajo ir por arriba sino directamente por arriba ahora bien este enfoque que se aplica al tema presente a primera vista pareciera que la alegría manifiesta tendría que esperar hasta que la salud mejore si tenía un problema de salud la alegría manifiesta que uno va a manifestar que tendría que esperar lógicamente a que la salud de la persona en cuestión mejore en hechos concretos que se vea concretamente que la salud mejora no obstante en el espíritu de la enseñanza anterior podría sugerirse que regocijarse por esta mejora debería adelantarse antes de tiempo aun cuando la mejora no se haya manifestado el rebelde dice que en base a la enseñanza anterior de Lejachila River podría sugerirse que alegrarse por esta mejora antes de tiempo aun cuando la mejora no se haya manifestado prácticamente eso es la concejabilidad en efecto esto en sí mismo dice el Rebe apresurará el proceso como se lo ha citado repetidamente en nombre de los anteriores Rebeim de Jabal piensa positivo y todo será positivo y cuanto más se aplica esta garantía cuando se traducen pensamientos positivos en palabras alegres y acciones alegres esto es especialmente pertinente a usted mismo cuyas dotes literarias lo habilitan para influenciar a muchas personas en esta dirección y la recompensa de quienes alegran los corazones de los demás es muy conocida con bendiciones de buenas noticias el Rebe le estaba diciendo acá a este Yehudí que se alegre por la pronta recuperación aun cuando la pronta recuperación no se haya manifestado de que la misma alegría de haberse alegrado aunque no se haya manifestado la curación eso iba a acelerar y eso iba a traer la curación que también es una forma de manifestar el pensar positivo y va a estar positivo y que la alegría trae un montón de bendiciones concretas y prácticas positivas les quiero decir que bueno me quedo le dejo a como dije le dejo a Masías que me le explique esto cuando mi mamá hace muchos años estuvo muy enferma yo recuerdo haber tenido un juego de uva Darom en esa época en casa y antes de que mamá se internara dije vamos a hacer un lejai vas a ver que todo va a estar bien hicimos un lejai va a estar todo bien estaba mi mamá estaba yo no sé si recuerdo si estaba Rivka Grumblat con nosotros que para la que la conoce sabe que es como la fuerza de confianza en Hashemi de pensar bien bueno finalmente después de un proceso de dos meses mi mamá falleció y no sé porque yo digo yo antes de que mi mamá entrara y fuera al sanatorio confiamos en que todo iba a estar bien y además es una de las cosas que me quedaron pendientes lo que les puedo decir es que desde mi lugar hice todo lo que está humanamente posible a mi alcance físicamente y según las enseñanzas de Hasidut para conseguir el objetivo ven trata yem chicas que venga Mashiach ya que venga Mashiach hoy mismo y nos dé la respuesta a todas las preguntas y mientras nos encontremos con todos los seres queridos y nos dé alegría creo que todas las preguntas se nos van a ir y no van a necesitar ser respondidas espero que se hayan enriquecido de la clase y los deseo Shabbat Shalom las dejo en la clase de Rav Tuviya Sarban gracias Javi Shabbat Shalom Shabbat Shalom Shabbat Shalom Shabbat Shalom Shabbat Shalom